Avance capítulo 1215, miércoles 18 de mayo, Víctor amenaza a Diana mientras Eider está a punto de ser trasladada a prisión. Tras cerrar el caso Argos, Ramón visita a Eider en el Centro Especial de Vigilancia del CNI para comunicarle que mañana será trasladada a una prisión convencional. Sin tiempo que perder, Eider comienza a urdir un nuevo plan de fuga para liberarse de las garras de la policía. Puede que ese traslado sea su última oportunidad. Entretanto, Víctor está convencido de la implicación de Diana con su exjefe. Ella debe ser la persona que ha ocultado a Quintero durante todo este tiempo, y que posteriormente lo ha ayudado a regresar a Madrid. Por ello, no duden en amenazar a Diana veladamente. Sin embargo, con Fernando en Distrito Sur, Diana ya está organizando su viaje de vuelta. Por su parte, Iván continúa sufriendo intensos dolores en la rodilla, y decide visitar a Antonio para pedirle que le receta una medicación más fuerte. Finalmente, Especial organizan una cena de despedida a Diana, que se marcha al día siguiente. 1 1 2 2 2 1 2